Me cambiaste porque él tiene dinero, porque él viste de negro Con tu cuerpo tatuado, con tu nombre imprenado No hay la necesidad de pintar lo que siento Si mi cuerpo no es lienzo, por ti mis sentimientos están en el corazón Tú, quédate con tu amor, yo blanca vuelvas, vete ya de mi vida Que hasta te desconozco, que te perdone Dios Que te perdone Dios, que yo sé que a mi vida llegará un nuevo amor Que sane las heridas que el tuyo me dejó, que te perdone Dios Y que te perdone Dios, que yo sé que a mi vida llegará un nuevo amor Que sane las heridas que el tuyo me dejó, que te perdone Dios Que te perdone Dios, que de mi parte queda rogar por tu perdón Que te perdone Dios, que yo sé que a mi vida llegará un nuevo amor Que sane las heridas que el tuyo me dejó, que te perdone Dios Que te perdone Dios, que te perdone Dios En Maicao, Jerín Saludo, lo que te perdone Dios En Maicao, Jerín Saluda, lo que te dice Ángel Saludo Manuela y Juan Pablo, Rocío de Levaro, el Gato Mariana, Samuel, Tomás y Jacobo, los amores de Andretti Aquí la canta el baby, Maturana Me contaron que estás en la Patagonia, que mueres de hipotermia Que ya tu novio rico, por otra te ha dejado De mi te contarán que estoy enamorado Más bien estoy tragado Y aquellos sentimientos nos olvidó el corazón Tú, quédate con tu amor Y ojalá nunca vuelvas, vete ya de mi vida Que hasta te desconozco y que te perdone Dios Que te perdone Dios Que yo sé que a mi vida ya llegó un nuevo amor Que sanó las heridas, que el tuyo me dejó Que te perdone Dios Y que te perdone Dios Que yo sé que a mi vida ya llegó un nuevo amor Que sanó las heridas, que el tuyo me dejó Que te perdone Dios Que te perdone Dios Que de mi parte queda robar por tu perdón Que te perdone Dios Que yo sé que a mi vida ya llegó un nuevo amor Que sanó las heridas, que el tuyo me dejó Que te perdone Dios Que te perdone Dios Que te perdone Dios Que te perdone Dios